Hola, hola, todos estamos con el renacer de un reino, Ninokuni 2, si señor. Vamos a ir por el puentecito, si no me caigo, hacia el bosque de Nir. O sea, hay que cruzar por ahí, que yo sepa, vamos a cruzar por ahí. Pero no antes de luchar con este que hay aquí, que aquí hay un cofre. A ver este, con las lanzas, hola. Ah, eso no es gordo. ¿Alguna bola? Hay un cofre. Un incienso mágico. Bosque de Nir. ¿Qué serán esos carteles que he pegado por todas partes? No sé, es la escritura que usan en Kangai. ¿Kangai? Es el reino que está al otro lado de los bosques. Se ve que su población es muchísimo mayor que la de Cascabel. Todo esto me escama bastante. Vamos rápido a ver al viejo Nir. Los árboles son enormes y tan enormes. Jardín de los bosques, ¿por dónde voy? Por aquí. ¿Y el sol de qué nivel son? 16, ahí hay 20.000. ¿Puedo pisar los charcos? Anda, sí. 15, 16... ¡Uy! 18, pero ¿dónde está el pibe detrás de eso? Vamos a ver, vamos a dar toda la vuelta. Es que hay mucha peña. Es que había... Era demasiado ese gigantón 18. Ahí está la gente. Ahí hay gente. ¿Voy ahí? Dejadme trabajar aquí. Te he dicho mil veces que no. ¿Qué ocurre aquí? Se estarán peleando por algo. Agradecemos la oferta, pero es que ya no la apoyamos bien nosotros solos. Les ruego que reconsideren mi oferta, por favor. ¿Van a decir que no a comer para pan recién hecho todos los días? No se arrepentirán, se lo juro. Por favor, dejadme trabajar para ustedes. ¿Cuál es el problema? Sí. Resulta que este jovencito está empeñado en ser nuestro cocinero personal a cambio de alojamiento. Es que no me queda otra opción, por favor. No tengo a dónde ir. Un momento, señorito Evan. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo logro escapar del castillo? Ese gorro te tapa las orejas, pero no hay duda de que eres un felinés. Eres uno de los habitantes que escapó de Cascabel tras el golpe de estado. Eso es. Me llamo Salem, encantado. Antes de huir del reino era pinche en un restaurante. Has dicho que no tienes a dónde ir, ¿verdad? ¿Por qué no me mudas al reino que estoy construyendo la llanura verde gris? ¿Lo dices en serio? Le debo la vida. Ya pensaba que tendría que vivir debajo de un puente. Ya lo tengo. Seré su cocinero real, señorito Evan. De momento solo sé preparar pan, pero intentaré aprender más recetas. Te estoy deseando probar tu comida, Salem. No les defraudaré. Han dicho que su nuevo reino se encuentra en la llanura verde gris, ¿verdad? Se lo agradezco de todo corazón. Bueno, me tengo que ir, que la maleta no va a prepararse sola. Adiós. No sabéis cómo lo agradezco. No sabía cómo quitarme de encima este plasta. Decidme, ¿habéis venido a ver a dónde ir? Ya me habéis ayudado. Os concedo el paso con mucho gusto. Adelante, como si estuvierais en vuestra propia casa. O sea, que sí había que ir por aquí, porque si me llego a dar toda la vuelta... ...me habrían machacado todos, ¿o qué? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Alguna vez queréis que comparta para vuestro reino poder levantar? ¿Cuántos favores hay alguien se le pide en las formas deben guardarse? Si de un asunto de estado se trata, el propio rey debería encargarse, ¿no? Es que soy yo. Al rey debes traerme, te digo. Solo entonces hablaremos. Ah, no. ¿Que soy yo? No. Es cierto. Hasta tiene una deidad protectora, como le corresponde. ¿Cómo le correspondo? No. ¿Será posible? ¿Algo más de majestuosidad o buen porte un futuro rey debería dejar entrever? ¿Tan poca pinta de rey tengo? Evan era el rey de Cascabel hasta que le quitaron el trono con un golpe de estado. Pero hemos decidido crear un reino nuevo. No tienen ni idea de lo buen rey que es. ¡Hala! ¡Qué historia tan dramática! Que durante aquella revuelta el joven rey del caballero murió, yo creía. Alguien tan desafortunado, muy tentador, suena a poder ayudar, pero... Como avale el bosque entero, Sixteen me ha confiscado. ¿Se refiere a Sixteen O'Gui? ¿Quién es ese? El gran oráculo Sixteen O'Gui, el manda en Gangui. Gangai. Lo del gran oráculo es como llaman a un rey allí. A Gangai, un día Sixteen, me invitó a ir. Y en una partida de dados, sin un solo gilder, me dejó. Serio me puse y al final el bosque entero aposté. Pero otra derrota todavía más denigrante conseguí. A carteles pegar y apremiarnos para que este lugar desalojemos. Sus enviados de Gangai se dedican. Frito me tienen. Ya ve, lo que hay pegado en los árboles son notificaciones de embargo. Entonces ya no es el bosque de Nir, ¿no? Es el bosque de Sixtino. Cada cierto tiempo corren rumores de que los juegos de dados de Gangai están amañados. Sí, y yo me los creo. Algo sospechoso aquel día ocurrió. ¿Que el dirigente hace trampas en los juegos? ¿De verdad? Eso causaría un gran escándalo. No. Don Nir, quiero proponerle un trato. Iremos a recuperar su bosque de las manos de Sixteen O'Gui. Si lo conseguimos, nos da la madera que necesitamos. ¿En serio lo dices, muchacho? Si lo lográis, cuantos árboles queráis, os cederé. Bien, todo hecho. ¿Estás de acuerdo, Evan? Sí, no podemos dejar a Don Nir en apuros. Venga, vamos a Gangai. Audiencia con el gran oráculo. Y adivinar qué vamos a hacer. No puedo guardar. Cago en... No. ¿Puedo ir por atrás? ¿Puedo ir por atrás? Me cago en todo. A ver, quiero levantar el mapa. Ah, es que estoy en la parte superior. Pero, ¿dónde tengo que ir ahora? Pon rumbo a Cargail. Que no puedo guardar, pues... Ni puedo guardar, ni puedo viajar. Aquí hay más gente de esta. Cangail, 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 Cangai. Aquí hay muchos, pero son más... Son más bajitos, ¿no? Mira, ahora se aparece el mapa ahí. Para allá. Bueno, pues vamos a probar... Es que no puedo. Me ha visto uno porque ha sonado. Es que no puedo con uno, no... Es que vienen veinte. Está piñacolada. Ah, bueno, pero lucho con todo porque no estoy... No soy chiquitito. No soy chiquitito, entonces... Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver si puedo... No sé si enfrentarme a ellos o liarla. Se van a alertar todos. Vamos a subir de nivel. Venga. Vamos a irnos. Vamos a subir. ¡No! 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 ¡Ya me locaste! ¡No! 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 Me metí que la G subió mucho de nivel Que quedan 18, ¿no? Sí ¡No! 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 Vale, perfecto Ya somos nivel 19, ya me preocupaba yo Y ahora Ahora ¿Puedo entrar ahí dentro? ¿Habrá algún monstruo? Hay un cofre Esto pa' mí Esto pa' mí Es una varita, ¿no? Una lanza cromada Lanza cromada Ah, bueno, lo podía haber guardado en el... Igual en la orbe En el... Bueno, es que... Es que orbe En la piedra En el 6 En el 6 Vamos a ponerle lanza... A Santi Lanza cromada Lanza tóxica Y el arco sigue siendo el mismo Tiene un buen arco, ¿no? A ver que me ponga... Coraza y cuero Vale, botas Vale, anillo Ataque a distancia Resistencia al viento Ataque a distancia Daño causado por fuego Y ataques a distancia Queda como está El collar defensor Igual Creía que era... Que el que habíamos cogido era mejor Otorga el elemento luz Pero es que este recupera vida, ¿no? Pues vámonos Vuelvo a ser un enano No Pues anda que no hay camino ¿Hay un puente ahí? Será mejor que vaya hacia adelante Bueno, ven Unes Bueno, con popos Un zapillo Desparce Un Bueno, perdón Abre Un 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 Una mena plateada. ¿Has cogido? ¡Hobatrol! ¡Puede haber pasado de largo, pero... ¿Cuánto está juzgada? ¡Se ha vuelto loco! Ahora por aquí, creo. Sí, voy bien. Sí, para pasar allí. Vale. ¡Vámonos! ¡No! 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 14... Ir por la orillita, por el cofre. ¿El agua le puedo pisar? Porque hay agua allí. Una runa. Una lágrima de ángel. Por detrás. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo lo creo. Solo queda uno, pero... Ahí está. ¿Qué siempre? Emboscada. ¡Kiko! Voy para quedarse para donde voy. Voy a... ¡Kiko! ¡Kiko! ¿Tú qué haces ahí, alejao? Un loco jabotrol. ¡Kiko! 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 Se cojo, a ver... Un mazo descomunal de soldado Ah, pero esto es para el padre de ella Si no, estará arriba Páramo asceta ¿Tenía que haber ido por otro camino? ¿No se puede girar a la derecha? ¿Tenía que haberse ido por allí? Creo que sí, porque si no voy al páramo ese de las narices ¿Esto qué nivel es? ¿Tío no? Vamos por la hierba Este no pasa nada ¿Está bien? No pasa nada No pasa nada ¿Todo lo haces? Alas del reloj ¿Está bien? Nos fuistos Nos fuiste con el dinero Voy al mismo sitio, ¿no? Me hizo los fofis A ver, voy a decir que de alguno no me he enterado Ahora, voy a decir que de verdad es que no me he enterado Digo en la zona en donde le voy a ir A ver, porque el gran 2 cae allí y será nivel de testo, a ver qué A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Esto es el camino? Tengo que ir a la derecha. ¡Suscríbete al canal!